Si renuncias hoy, ¿crees poder conseguir fácilmente un trabajo formal y con buen salario? A lo menos Iquilpan tiene medio pueblo que no trabaja, porque no hay trabajo. Y los pocos trabajos que hay los están quitando. Quitaron el molino de harina, quitaron la cerillera. Es muy complicado, muy complicado para conseguir un... Ahorita es un poco complicado. Pues realmente los salarios sí están muy bajos aquí para conseguir... Para conseguir un trabajo sí están los salarios bajos. No, pues sería difícil, pues. Ya no es tan fácil conseguir trabajo formal, yo creo que tampoco informal. La dificultad de poder comprar una canasta básica con el ingreso que se tiene es conocido como la precariedad salarial. Si bien el salario mínimo ha tenido un aumento considerable en los últimos años, la calidad de los empleos continúa siendo precaria. Por más que quieran aumentar el salario mínimo, las empresas no están teniendo justamente ese nivel de salarios que se necesitan en este país. Por eso la mano de obra es barata en México. Por este motivo, es más común ver que la población económicamente activa trabaja en la informalidad, pues en el primer cuatrimestre del año, en Michoacán, se han creado solo 3.397 empleos formales, ocupando el puesto número 7 entre los estados con menor generación de empleos formales en el país. Tampoco se tomó en cuenta un aspecto muy importante. La inflación en este país sigue estando en altos niveles que todavía no pueden bajar. Michoacán ocupó durante mayo el tercer puesto con mayor variación en el índice de precios del consumidor, con el 0.54%, y la ciudad de Jacona ocupó el cuarto lugar con el 0.67%, destacando que Jacona se encontró entre las ciudades con mayor inflación a nivel nacional durante el año pasado. Reporto Parmega Noticias, Verónica González.